hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a estar realizando unos almanaques o calendarios totalmente personalizados ideales para regalar en estas fiestas para poder obtener escluso me debes dejar en los comentarios el nombre y el personaje de cuál te gustaría y en la caja de descripción o comentario fijado voy a dejar el enlace de descarga de los nombres espero que les guste y ahora sí les dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado este video. Es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima. Chau.